Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por ver un nuevo video. El dibujo que haré hoy es especial, ya que es en honor a una fecha importante en el país donde vivo, el 16 de septiembre, día en que México obtuvo su independencia del dominio español. Esta se empieza a celebrar la noche del 15 de septiembre, según la tradición mexicana, que fue cuando el cura Miguel Hidalgo hizo un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas contra la conquista española, y así obtener nuestra independencia. Bueno, esa es parte de la historia. Para los que no son de México, sepan el porqué del dibujo. Y si eres mexicano, ¿para qué lo recordaras? Bueno, espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dar manita arriba y suscríbase es gratis. Si quieren más videos como este, háganmelo saber en los comentarios. Y nuevamente, gracias por todo el apoyo que me han brindado. ¡Hasta luego!